¡Mi muñeca! ¿Qué más gente? Bienvenidos a otro episodio de Mi Mañana con Daniel Pistola. Este es un episodio especial porque es mítico, místico, mágico, erótico. Erótico no es la palabra, es esotérico. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez. Vamos a leer el futuro y para eso vamos a pedirle ayuda a los astros y a estas cartas que tengo aquí. Yo no creo mucho en esa porquería, pero como dicen las viejas, de que vuelan, vuelan. Estas no son las cartas más recomendables, pero son las que venden los chinos allá abajo. Vamos a regarlas aquí. Y yo no me sé todos los signos porque son muchos. Así que vamos con los que me vaya acordando. Aries. Cuidado cuando vayas a la panadería y pidas un sándwich de jamón y queso porque le van a poner mucha salsa rosada. Y la verdad es que tú ni siquiera lo pediste con salsa rosada. Eso es lo raro de este asunto. Tauro, si te asomas en este preciso momento te están robando el carro. Tu número de la suerte es el 171. Marca rápido y avísale a la policía. Pisces. Este es mi signo, qué emoción. Aquí lo que veo es que eres un perdedor que tiene un show que nadie ve. Además que ese signo es como gay porque son como dos peces y haciendo un 69 o algo. Géminis. Veo un problema muy grave en tu vida. Cuando intentes subir el volumen de la televisión vas a cambiar de video 2 al auxiliar 1. Y eso va a hacer que veas un poco de hormiguitas en la televisión. Y no lo vas a poder cambiar porque es un televisor viejo y chimbo. También veo muerte. Pero mosca con lo del televisor. Virgo. Veo que tienes gonorrea otra vez, Virgo. Yo creo que es una infección urinaria. Igual lo que yo haría es pedirle plata a mi papá o se la roba y luego te hace unos exámenes de laboratorio. Pisces, qué coincidencia. Traes mi signo. Eres la mejor persona que hiciste en el mundo. No te han contratado porque los idiotas esos no han visto el potencial que tienes. Y vives con tu mamá no porque no tengas a dónde irte sino porque le quieres hacer compañía. Es una decisión propia pues de la persona. Lo que pasa es que ella todavía no se ha dado cuenta. Ahora vamos con nuestro ritual. Este ritual es bueno que lo hagas una vez por semana. Y consiste en eliminar impurezas, mantener el espíritu blanco y la tranquilidad. El ritual se llama bañarse. Listo, ahora que estamos limpios, tanto física como espiritualmente, nos podemos tomar una foto para el currículo. Y el que esté en toalla no creo que les parezca raro porque demuestra más bien que soy una persona limpia y proactiva. Ahora vamos con el ritual para las buenas energías. Y consiste en buscarte un yesquero y unos alfileres y este mechón de pelo del desgraciado que no te quiso dar trabajo en su compañía. Y empezamos nuestra oración. Universo, dame paz y amor. Y haz que el tipo este que no te quiso dar trabajo en su compañía choque camino a su casa, vale. Bueno, mis niños y niñas, se terminó otra edición de mi mañana con Daniel Pistola. Pero estoy viendo aquí que el señor no chocó, pero perdió un testículo. Y recuerda que si lo puedes imaginar, lo puedes hacer con tus propias manos.